Yo tengo un primo Yo tengo un primo en Badalona Que profesó la depresión Que nunca ríe y siempre llora Que está mal y todo el corazón Y decidió tirarse al tren Que pasaba por la vía Y pa' quitarle esa manía A mis amigos yo ya ve Y no pasaron diez minutos Que en el tren te mataron Se oyó la voz de algún gileno Que cantaba esta canción No te pides al tren Que hay que vivir la vida No te pides al tren Que la vida es muy bonita No te pides al tren Que hay que vivir la vida No te pides al tren Porque el cante alegra tu vida Si está triste y amargao El cante alegra tu día Si es un cante bien cangao Que si lo canta parrita Que si lo canta camarón Sin camisa te ha quedado No te pides al tren Que hay que vivir la vida No te pides al tren Que la vida es muy bonita No te pides al tren Que hay que vivir la vida No te pides al tren Al enterarse del confrito duque No te pides al tren Fueron en busca a Tomasito Y se fueron a por él Al oír todo el fervorio Lo que tama y los chiste Con los chichos y parrita Le he cantado nada No te pides al tren Que hay que vivir la vida No te pides al tren Que la vida es muy bonita No te pides al tren Que hay que vivir la vida No te pides al tren Que la vida es muy bonita No te pides al tren Que hay que vivir la vida No te pides al tren Música 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 Yo no quiero estar así Ya no puedo seguir En mi largo mi camino Yo tengo por qué sufrir Tampoco que ignorar Que todavía queda tiempo Prima es grande mi libertad Nunca es tarde para empezar Ay, mi sueño Caminando por la calle voy perdido La luna mi compañía El sol es amigo mío Caminando por la calle voy perdido La luna mi compañía El sol es amigo mío Caminando por la calle voy perdido La luna mi compañía El sol es amigo mío Caminando por la calle voy perdido La luna mi compañía El sol es amigo mío Caminando toda la calle, vuelvo al río 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 ¡Gracias! 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 No hay ninguna bruja, ninguna manzana, es solo de tu amor. Dame un beso prima, que el amor se acaba, que tú no tengas miedo, me cuento de hadas. No hay ninguna bruja, ninguna manzana, es solo de tu amor, saque la amiga. Es solo nuestro amor, saque la cama, es solo nuestro amor, saque la cama, es solo nuestro amor, saque la cama. Domingo por la mañana, sin tener que trabajar, anoche estuve de fiesta, yo en la que me voy a pegar. La gente a mí me chiquita, no sabe de lo que va, me gusta vivir la vida sin temor a lo demás. Y así quiero seguir con esa locura, y con estas alezuras, sin temor a lo demás. No hay ninguna bruja, sin casarme, para qué voy a entregarme, queda tiempo todavía, primero quiero volar. No te queda nada, tus ilusiones terminan, como un fuego que se apaga, si la luz que te ilumina. No hay ninguna bruja, sin tener que trabajar, no hay ninguna bruja, no hay ninguna bruja. Si yo vivo a mi manera, vivo para ser feliz No me importa que la gente se esté riendo de mí No te queda nada, tus ilusiones terminan Como el fuego que se apaga, si la luz se te ilumina No hagas caso de la gente, a las palabras que te digan A las palabras que te digan Bésame, pero bésame, así quiero yo Pero bésame, pero bésame, así quiero yo No te queda nada, tus ilusiones terminan Como el fuego que se apaga, si la luz se te ilumina No hagas caso de la gente, a las palabras que te digan No te queda nada, tus ilusiones terminan No hagas caso de la gente, a las palabras que te digan No te queda nada, tus ilusiones terminan Como el fuego que se apaga, si la luz se te ilumina No hagas caso de la gente, a las palabras que te digan Ponte atento a lo que estás haciendo Tienes que aprender a amar la vida Tienes que luchar por lo que es bueno Aprende a vivir y ponte a día El corazón tiene dos partes, una que recibe la otra que reparte la vida El cielo no lo manda, Dios El corazón tiene dos partes, una que recibe la otra que reparte la vida El cielo no lo manda, Dios Es como el corazón que viene dos partes, una que recibe la otra que reparte La vida del cielo, la vida del cielo no manda, Dios El corazón tiene dos partes, una que recibe la otra que reparte la vida El cielo no lo manda, Dios El corazón tiene dos partes, una que recibe la otra que reparte la vida El cielo no lo manda, Dios El amor es parte de tu sueño Tienes que buscar esa sonrisa No hagas de lo blanco lo que es negro Tienes que buscar esa sonrisa El corazón tiene dos partes, una que recibe la otra que reparte la vida El cielo no lo manda, Dios El corazón tiene dos partes, una que recibe la otra, que reparte la vida, que tiene un malo de la vida. ¡Gracias! Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. ¡Ay, mírame! Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Me quita el sueño, me tiene tonto, me tiene enamorado, me tiene loco, me quita el sueño, me tiene tonto. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor. Mírate en lo mío, bajo la luz de la luna, del calor del fuego, allí se encontró mi amor, un ángel. Y tu negro pelo Estoy enamorado De tu risa y tu bonito cuerpo Estoy enamorado Estoy enamorado de tu verso Ay, de tu beso Si me rosa su cuerpo Oigo gritos en la sombra Y hasta se detiene el tiempo Porque estoy enamorado Y eso es lo que siento dentro Enamorado de tu beso Ay, de tu beso Estoy enamorado De la forma en que caminas, niña Estoy enamorado De tu pelo y tu bonita sonrisa Estoy enamorado Enamorado de tu beso Ay, de tu beso Estoy enamorado De tu negro pelo y de tu santo Estoy enamorado De tu risa y tu bonito cuerpo Estoy enamorado Enamorado de tu beso Ay, de tu beso Estoy enamorado De la forma en que caminas, niña Estoy enamorado Se acabó mi sufrimiento Porque estoy enamorado Ay, de tu beso Esa gitana en el río Está lavando la ropa Ay, de tu beso Ay, sentirme sumarío Ay, una noche oscura Yo tuve un sueño Soñé que me quería Y que era su dueño Y cuando yo me desperté Creí que todo era un sueño Ay, que si vivirlo otra vez Loquito, media volveré Dando vueltas en la cama Dando vueltas en la cama Marcándote tus pies Niña bonita Yo te llevaré A tu que mis sueños Que yo estuve allí Me lavaba la ropa Era un hombre Y yo sentado en los ríos Y yo lavando la ropa Y sentíme sumarío Y yo sentado en los ríos Y yo lavando la ropa Y sentíme sumarío No me regañes más Tengo una pena en el alma Que como un puñal yo me debo Y en mis otras palabras Que me sirva de consuelo Niña bonita Yo te llevaré A tu que mis sueños Que yo estuve allí Me lavaba la ropa Era un hombre Y yo sentado en los ríos Me lavando la ropa Y sentíme sumarío Y yo sentado en los ríos Me lavando la ropa Y sentíme sumarío Yo vengo del campo Yo vengo del campo Busca a mi gitana Que me está esperando Yo vengo del campo Busca a mi gitana Que me está esperando Yo vengo del campo Busca a mi gitana Que me está esperando Yo vengo del campo Busca a mi gitana Que me está esperando Yo vengo del campo Busca a mi gitana Que me está esperando Yo vengo del campo Busca a mi gitana 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 El amor es la justicia con berringo y con cadena Deja mala y no la buena si no me quito para que me acuerdo de ella Solamente puedo lo, solamente puedo lo que me dices compañera Y yo pensaba que tu amor era una creada harta Y me di cuenta que es mentira que con la mano se alcanza Y me di cuenta que es mentira que con la mano se alcanza Y yo pensaba que tu amor era una creada harta Y me di cuenta que es mentira que con la mano se alcanza Que con la mano se alcanza, que con la mano se alcanza No quiero volver a verte, volver a verte, no quiero No quiero seguir contigo, no quiero seguir tu juego No necesitas querer, ni tampoco contenderme, tú no quisiste creerme A Dios le pido cremencia, a Dios le pido cremencia Y que dejenla presente Y yo pensaba que tu amor era una pedaza Y me di cuenta que es mentira que con la mano se alcanza Y me di cuenta que es mentira que con la mano se alcanza Y yo pensaba que tu amor era una pedaza Y me di cuenta que es mentira que con la mano se alcanza Y me di cuenta que es mentira que con la mano se ha cansado Si yo pensaba que tu amor era una estrella alta Y me di cuenta que es mentira que con la mano se ha cansado Y me di cuenta que es mentira que con la mano se ha cansado Si yo pensaba que tu amor era una estrella alta Y me di cuenta que es mentira que con la mano se ha cansado ¡Gracias!